Vamos a ver rápidamente la metástasis a corazón. Si tenemos un paciente que tiene metástasis a corazón, generalmente es porque el tumor primario fue cáncer de mama, cáncer de mama que metastatizó a corazón, o cáncer de pulmón, o que el paciente tenga un melanoma, o que el paciente tenga un linfoma. Si el paciente tiene alguno de estos, generalmente metastatizan a corazón. Obviamente, una metástasis a corazón es mucho más frecuente que tener un tumor primario de corazón. O sea, si tenemos un corazón y encontramos un tumor en el corazón, es más común, es más frecuente que ese tumor sea metástasis de un tumor primario, ya sea de mama, de pulmón, de un melanoma o de un linfoma, a que sea un tumor primario originado en el corazón. Es más común que sea por una metástasis. Y la metástasis, generalmente involucra al pericardio. Y si tenemos involucramiento del pericardio, probablemente el paciente vea con efusión pericárdica. Efusión pericárdica. O sea, efusión del pericardio. Entonces, vamos a ponerse el corazón. Así. Esa es la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y ya sabemos que el corazón está envuelto en pericardio. Aquí, esto, que es el pericardio. Tenemos pericardio visceral y pericardio paretal. Si tenemos metástasis a corazón, generalmente tenemos involucramiento del pericardio. Vean aquí cómo puse el tumor, la metástasis, aquí, en el pericardio. Y esto puede terminar en efusión pericárdica. O sea, líquido entre las dos capas de pericardio. Líquido. Líquido entre las dos capas de pericardio. Entonces, metástasis a corazón va a ser mucho más común que el tener un tumor primario en el corazón. Los órganos que cuando tienen cáncer hacen metástasis a corazón es cáncer del mama, cáncer del pulmón, melanoma o linfoma. Y generalmente involucran el pericardio, que se va a presentar con efusión pericárrica. Nos vemos en este interview de futuros médicos, científicos e ingenieros.